Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más en un curso gratuito del blog PIPO2H. En esta ocasión, el segundo curso que impartimos, tras el que se hizo el año pasado por verano sobre Viesphere 5, no era un curso oficial, pero facilitaba un poco conocer la virtualización de la mano de VMware, a aquellos que teníais dudas de si tomar o no el curso oficial de cara a la certificación. Y nada, en este segundo curso que comenzamos hoy, nos vamos a centrar en PowerCLI. Lo llamaré PowerCLI para no quedar muy pedante con la nomenclatura en inglés, que sería PowerCLI. Ya lo sabéis, por si lo escucháis en algún vídeo o en algunas diapositivas o algo que veáis de otros compañeros que utilicen la herramienta. Y nada, en esta primera sesión vamos a ver lo que son conceptos básicos de PowerCLI y PowerShell. Y nada, aquí podéis ver en esta presentación que tuvimos contacto con VIEM, VIEM Backup and Replication. VIEM, compañía de software de backup, muy conocida para virtualización. Y le propusimos la opción de sponsorizar el curso. Se le pasó los diferentes webinars que había, les pareció buena idea y nada, gracias a VIEM podremos tener un libro en cada webinar. Entre todos los participantes se sorteará este libro y de este modo VIEM va a colaborar con el blog PIPO2H para que esos libros estén disponibles y podáis disfrutarlo. Bueno, he hecho esta introducción, pues podéis dejar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag de E2H y nada, sin más preámbulos, pues comenzamos a ver la introducción del curso. En este webinar la guía del seminario será la siguiente, veremos un poco acerca del profesor, normalmente ya me tenéis bastante visto, pasaremos muy por encima. Veremos qué es PowerCLI, veremos también cómo funciona la herramienta, cómo obtener e instalar esta herramienta, por si no la tenéis todavía, veremos cómo obtenerla, cómo instalarla. Cuáles son los principales command LED que existen en PowerCLI, cómo vamos a conectar a una infraestructura viesphere, conectaremos tanto a un host SXI como a vCenter. Y ver también cómo obtener la ayuda para los command LED, esta abreviatura que aparece aquí, cmdlet, es lo que os encontraréis normalmente y nada, se pronuncia command LED. Y por esto, poco más y comenzamos. Sobre mí, nada, más de 15 años de experiencia en TI, implanta actualmente productos de VMware, desde 2004 trabajo con virtualización, he colaborado en el VMware Europe del año pasado en Copenhague, perdón, de hace dos años en Copenhague y el año pasado en Barcelona, si Dios quiere también este año aquí en Barcelona de nuevo. He participado en el VMware Forum online, asistiendo y ayudando en diferentes consultas de compañeros de Latam, de Latinoamérica, artículos sobre VMware que podéis encontrar en el blog, profesor de cursos no oficiales, recordad siempre, no oficiales de VMware. Y nada, diferentes certificaciones y galardones, la última conseguida pues la avanzada de VMware sobre administración de data center, hice la de diseño, no conseguí pasarla, pero bueno, ahí estamos estudiando para en abril poder pasarla de diseño. Y nada, visto esta introducción, ¿qué es Power CLI? Nos dice la primera diapositiva, pues nada, Power CLI proporciona una interfaz Windows PowerShell fácil de usar para acceder a la CLI, la CLI recordad, la Command Line Interface, es decir, la línea de comando, bien sea 2, Shell o lo que sea, línea de comando, nada gracioso, a nivel de ventanas y realizar tareas de administración o crear scripts ejecutables, es decir, facilitará a través de una línea de comando crear tareas de gestión del día a día, las cuales se vuelven bastante monótonas, pues para realizar esas tareas podremos realizar nuestros propios scripts y lanzarlos diariamente, bien sea programado en calendario con tareas o a nivel ejecutándolo en el momento a mano. ¿Qué es Power CLI? Pues con Snapping de Command LED basados en PowerShell para automatizar la administración de vSphere y la administración de vCloud Director. Es decir, son unos módulos conocidos como Snapping, complementos, y diferentes compañías realizan sus Snappings para coger y poder gestionar su hardware, bien sea de diferentes fabricantes o dispositivos de networking. Así, pues son estos Snappings que los cargamos en Windows PowerShell y nada, nos permite acceder a las diferentes opciones que tienen esos dispositivos. Y los complementos se encuentran cargados y se encuentran cargados y se pueden consultar fácilmente, es decir, en PowerShell o en PowerCLI, en PowerCLI, podemos coger y ejecutando GetPSSnapping, nos mostrará los diferentes Snappings que están cargados. A posteriori lo veremos, los diferentes Snappings que existen y nada, si tenéis alguna duda con esta primera slide, si no, pasamos a la siguiente. ¿Cómo funciona PowerCLI? Pues PowerCLI, su método de funcionamiento lo vamos a dividir en dos partes, es decir, vamos a ver la parte común de PowerShell, en lo que se basa PowerCLI, y vamos a ver también cómo se comporta PowerCLI. En esta primera parte veremos PowerShell y nada, según nos dice aquí, al estar basado en Windows PowerShell, usa la sintaxis y conceptos básicos de este. ¿Qué es esto? Pues tenemos cuatro puntos, la sintaxis de CLI de PowerShell, quiere decir que usa una estructura que consiste en verbo y sustantivo. ¿Qué es esto de verbo y sustantivo? Pues ahora lo veremos gráficamente, quedará bastante claro con la imagen que viene a continuación. Y nada, todas las categorías de comandos usan parámetros y argumentos. ¿Qué es esto? Pues como bien muestra la imagen, tenemos lo que es el verbo, que es por donde comienza el comandlet, seguido de un guión medio y a continuación el sustantivo. El sustantivo hace referencia al tipo de objeto que vamos a gestionar. Todo esto, el conjunto tanto de verbo como sustantivo, se conoce como el comando, es decir, el comandlet. En este caso, estamos diciendo get, queremos obtener información y vmhost se refiere a todo lo que es administración de un host SXI o SX. A continuación, pues este comandlet soporta lo que son parámetros, que van seguido de guión y el parámetro, en este caso parámetro 1, parámetro 2, y el parámetro 2 si dispone de lo que son argumentos. Es decir, el parámetro 1 puede ser que queremos que haga debug y nos suelte más información o un verbose, y el parámetro 2 podría ser guión name para poner el nombre del que sería el vmhost, que serían los argumentos 1 y 2. Podríamos poner SX1 y SX2 y obtendríamos información gracias al parámetro 2 de lo que sería ese comandlet. También tenemos lo que es la canalización en PowerShell, que es eso de la canalización que a lo mejor así en castellano suena muy raro. Es una serie de comandos separados por el operador pipe, es decir, la tubería la que tenemos en el número 1. Los objetos pasan entre comandos de principio a fin. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos una imagen de nuevo en la cual tenemos tres sentencias seguidas a través de una pipe. La primera es get vmhost. Ese comandlet nos devuelve unos objetos los cuales van a ser recibidos por el siguiente comandlet, que es get vmhost service. Ese get vmhost service va a devolver de nuevo objetos que serán recogidos por la última parte, que es where object entre llaves $key igual a tsm ssh. ¿Qué quiere decir este script? Pues le estamos consultando a vcenter que nos devuelva todos los hosts sxs que existen. Esa sería la primera parte. De todos esos objetos que nos ha devuelto, recordad una cosa que no he comentado, los comandlet siempre, siempre devuelven objetos. Es contenido dinámico, siempre dinámico, siempre cambiable, no son strings, estáticas, no es solo texto, son objetos. Pues dicho esto, este get vmhost nos devuelve todos los hosts sxs que gestiona vcenter. Sabiendo todos esos hosts, los vamos a pasar por el comandlet get vmhost service. Esto nos dará los servicios de cada host sxs y de todos esos servicios, de todos los hosts, nos vamos a centrar en la propiedad key, buscando que queremos tan solo el servicio ssh. ¿Para qué nos sirve este comandlet, este script que tenemos en pantalla? Pues aquí estamos consiguiendo quedarnos con los servicios ssh de cada host. Y si queremos hacer un arranque masivo del servicio ssh en todos los hosts sxs que, como sabéis, de forma predeterminada está parado por seguridad y queréis arrancarlo o pararlo, sería tan fácil como a continuación añadir otra pipe, otra tubería, y utilizar el comandlet que sea start-vmhost-service. ¿Por qué tan solo utilizando start-vmhost-service funcionará? Porque el último comandlet que aparece en la pantalla ya está devolviendo los objetos del tipo tsm-ssh. Entonces, el comandlet de start-vmhost-service sabe qué tipo de servicio y en qué host necesita arrancar este servicio de ssh. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver una demo. Vamos a ejecutar nuestro Power CLI. Aquí tenemos ya nuestra consola de CLI. Si queréis también abrirla vuestra y tenerla a un lado. Y nada, lo primero que vamos a ver es los verbos y sustantivos. Como hablábamos, si nosotros realizamos aquí get vi command, es decir, devuelve todos los comandos de los snappings de VMware, si le damos aquí, nos va a devolver todos los comandlets que tenemos disponibles para vSphere. Nos preguntan por el chat que igual que se hace un start, se puede hacer un stop. Exacto, Pablo, se puede hacer ambas cosas. Es decir, te preparas tú esa sentencia, ese script que ha aparecido, le pones al final un start vmhost servió un stop y podrás hacer una cosa u otra. Es decir, es útil para eso, incluso para el servicio NTPD, lo que necesites. Aquí, volviendo a los comandlets, hemos sacado todos los comandlets que tenemos disponibles y a continuación los vamos a agrupar. Y haciendo esta agrupación, veremos qué tenemos realmente. Ahora hemos hecho que nos agrupe todos los disponibles. Ha hecho una agrupación unitaria, pero si le decimos que nos agrupe por verbo, nos aparece, como podéis ver, la agrupación por verbo. Es decir, el verbo, recordad, que era por lo que comenzaba el comandlet. Aquí tenemos añadir, tenemos 8 comandlet que comienzan con añadir, 3 comandlet que comienzan con apply, 40 comandlet que comienza por new, 48 por remove, 62 por set. Que queremos ver todos los comandlet por nombre, perdón, por sustantivo. Ponemos no, y aquí vemos ya los diferentes comandlet agrupados por sustantivo. Tenemos 6 que utiliza deploy rule, 9 para vApp, 5 para cluster. Como podéis observar, hemos organizado a nivel de verbo y a nivel de nombre. Esa sería la sintaxis. Es decir, decimos connect viserver, sería verbo connect sustantivo viserver, y a continuación metemos los parámetros, que serían con guión. Tenemos diferentes parámetros, si utilizamos el tabulador hay parámetros que requieren argumentos, como en este caso, si decimos server requiere un parámetro, sería el servidor vCenter, pero si ponemos force no requiere ningún argumento. Force en sí ya es un parámetro que no requiere argumentos. Todo esto lo veremos después en la ayuda para saber que requiere argumento y que no requiere. Como podemos ver, también vamos a utilizar la opción de pipe. La hemos hecho. Es decir, aquí hemos ejecutado el comandlet get vcommand. Y hemos soltado todos los comandlet que hay disponibles. Entonces, ¿cómo pasamos todos esos comandlet por un pipe? Pues, incluimos la pipe y tenemos diferentes opciones. En este caso, hemos utilizado group object. Podemos decir que lo queremos en formato lista. Nos aparece todos en formato lista. Es bastante más tedioso. Nos aparece más información que lo que nos aparece por columnas. O también podríamos organizarlo. Aquí lo podéis ver, ahora que ha terminado de cargar. Nos aparece mucha más información que la que teníamos en columna. Podemos elegir el formato white con tres columnas. Y lo tenemos ahora a la vista de tres columnas. Más reducido y de otro modo. Esto es lo que nos permite el comando pipe. También podemos sacar lo que son las propiedades que tiene este comando con get member. Que es bastante útil y sabemos qué tipo de parámetros les podemos incluir a este comandlet. Este parámetro lo podemos pasar. Este parámetro, este parámetro. Es decir, si nosotros cogemos get v y comand. Nos está diciendo que guion name lo va a aceptar. Y guion known también porque son propiedades. Igual que la opción módulo. Son propiedades. Esto sería lo que es pasar por pipe. Podríamos poner hasta tres pipe. Es decir, get v y comand. Group object. Vamos a grupo. He lanzado la sentencia hasta que no la devuelve. No se puede cortar. Así le ocurre a PowerShell. Cuando lanzas es muy difícil cortar. Group object. Por verbo. Y nos vamos a quedar. Si queremos. Tan solo con la columna name. Como podéis observar. Hemos pasado por tres pipe. Hemos ido cogiendo. Esto nos ha devuelto. Perdón. Esto nos ha devuelto. Esa salida. Y de esa salida. Y de esa salida nos queremos quedar tan solo con name. Pues ponemos select name. Y solo nos aparece name. Podríamos seguir incluyendo más parámetros. Terminada esta demo. La siguiente parte que también de PowerShell se puede utilizar son los comodines en PowerShell. Es decir, ¿qué son estos de los comodines? Son una serie de operadores pattern matching. Es decir, que sean coincidentes con un patrón. Que se pueden usar para sustituir uno o más caracteres en una cadena. ¿Esto qué indica? Pues que tenemos disponibles estos distintos wildcards. Es decir, estos comodines. Que tal vez os resulten bastante conocidos de MS2 y de Unix y demás. Que son asterisco, la interrogación, guión medio. Y aquí abajo tenemos una tabla para saber cómo funciona cada una de estas cosas. Es decir, si utilizamos el asterisco y ponemos por ejemplo E asterisco. Nos va a buscar todo aquello que comience por la letra E. Independientemente del número de caracteres que tenga a continuación de la letra E. Después tenemos también el que es la interrogación. ¿Qué quiere decir? Es decir, que coincide cualquier carácter en la posición indicada. Si nosotros hemos escrito en este ejemplo la palabra UN y hemos puesto una interrogación. Tan solo nos va a buscar palabras de tres letras. En la cual coincida al comienzo con UN. En este caso, UNO, UNA y UNE. Pero si os dais cuenta, la palabra UNIR no coincide. Porque sobrepasa las tres letras que hemos indicado en el ejemplo. Después tenemos la opción GUIÓN. Es decir, un rango de caracteres. En este caso, el ejemplo es desde la R hasta la V. Seguido por OTO. Esto nos devuelve ROTO, SOTO o VOTO. Pero no sería coincidente la palabra COTO. Porque está fuera del rango desde la R a la V. Y por último, tenemos lo que coincide los caracteres especificados. Si no ponemos ningún guión en medio de las dos letras que hemos puesto, R y V. Estaríamos hablando de que solo sería coincidente ROTO y VOTO. Porque estamos solicitando que solo queremos palabras que comiencen por R o que comiencen por V, seguidas de OTO. En este caso, SOTO no coincide porque no estamos hablando de un rango. Sino estamos hablando de caracteres especificados. Es decir, específicos. Y por último, para esta parte de PowerShell, para tener estos conceptos claros, que son comunes, tenemos los parámetros comunes en PowerShell. ¿Qué es esto de parámetros comunes? Pues existen una serie de parámetros que pueden usarse con los comas LED, tanto de PowerShell como PowerCIALY. Es decir, hay unos parámetros comunes. Esos parámetros son los que vienen en el siguiente punto. Algunos de ellos son POP, VIRBOSE, DEBUG, ERROR, ACTION, ERROR, VARIOBAL, OUTVARIOBAL y OUTBUFFER. Y estos comandos, de forma predeterminada, os los encontraréis en todos los comandos LED. Da igual lo que proporciona el fabricante del dispositivo o del software. Estos son implícitos de PowerShell. ¿Cómo obtenemos todos estos parámetros comunes? Pues tenéis la opción de lanzar un GET HELP ABOUT COMMUN PARAMETERS y os aparecerán los diferentes parámetros comunes y para qué sirve cada uno. Y los más utilizados, recordaros que mi nivel es bastante básico de PowerShell. Llevo poco tiempo trabajando con él. Solo intento transmitiros lo que he aprendido. Pero los que sí resultan más útiles son el WHAT IF y el CONFIRM. ¿Qué hace el WHAT IF? El WHAT IF es qué haría este comandlet sin llegar a ejecutarlo. Es decir, vosotros lanzáis, por ejemplo, un GET PM HOST para solicitar todos los hosts SXI que existen. Y si ponéis el WHAT IF, lo que va a hacer es simular qué haría ese comando. No os va a devolver la información, pero os aparecerá un mensaje diciendo que este comandlet devolverá la información tal. Es decir, estaría bien construida la consulta al script. Y después tenéis la opción CONFIRM. Es decir, si lo ponéis en vuestros scripts, solicita confirmación de ejecución del script. Es una forma de asegurarse que tiene que confirmar el usuario que quiere la ejecución de ese script. Esto lo vamos a ver en una demostración. Volviendo de nuevo al GET V y COMMAND, decíamos que teníamos la opción de poner todo lo que comience por A. Como podéis observar, aquí tenemos todo lo que comienza por A. Hemos omitido todos los restos de comandlet que no comiencen por A. También teníamos la opción de poner lo que era la interrogación. Aquí, si ponemos tan solo esto, no aparecerá nada porque tan solo estamos solicitando dos letras. Pero lo que sí podemos hacer, independientemente de lo que tengamos al final, podemos solicitar que queremos algo de tres letras, nos da igual las tres letras, seguido de vmhost. Y nos devuelve ADD, GET y SET. Imaginad, aquí tenemos dos que son coincidente GET y SET. Nos preguntan, diferentes preguntas, que si las mayúsculas y las minúsculas, aquí no importan. Al menos en los comandlet no importa. Tenéis que tener cuidado lo que sí son a la hora de nombrar el string de lo que queréis atacar. Que sí puede ser sensible a mayúsculas y minúsculas. Pero los comandlet no. También nos pregunta que si tenemos en el pattern matching palabra reservada. En el pattern matching no tenemos palabra reservada. Es decir, hay palabra reservada a nivel de variables. Ya lo veremos a posteriori, pero por ejemplo la variable host no la podemos utilizar si queremos guardar información de los hosts en esa variable. Porque la utiliza el sistema y que sí podemos considerar esto como el MAN en Linux. Sí, el MAN en Linux. Aquí también tenemos la opción MAN para obtener ayuda. Ahora después veremos al final cómo obtener esta ayuda. Respondidas las preguntas, volvemos a lo que teníamos en pantalla. Os decía que aquí tenemos GET y SET. Si aquí pusiéramos, por ejemplo, esto nos devolverá tan solo las dos últimas. No nos pondrá el AD, como podéis observar. Para esto nos sirven las interrogaciones. Decíamos también que podríamos poner lo que eran variables. En este caso, queremos buscar todo lo que vaya desde la A hasta la M, por ejemplo. Si ponemos esto, no nos devuelve nada. ¿Por qué? Porque estamos limitando de A a M. Si ponemos asterisco, sí nos devuelve todo lo que comienza por la A hasta la M. Como podéis observar, aquí tenemos todo lo que comienza por AD, por APPLY, por COMPARE, por CONNECT, por COPY. Imaginaos que queremos limitar desde la E a la G. Pondríamos aquí desde la E a la... No nos vamos a quedar en la G para ver por lo menos que aparezcan tres más. Vamos a poner desde la G a la M. Ponemos desde la G a la M y se ha omitido todo lo que comenzaba por A. Imaginad que tan solo queréis las cosas que comiencen por A y por G. Decíamos que quitábamos el rango y tan solo cosas que comiencen por A y por G o por I, para que aparezcan menos cosas. Aquí tenéis todo lo que comienza por A y todo lo que comienza por I. Como podéis observar, es bastante útil lo que son los wildcards, los comodines, para poder realizar las búsquedas y filtrar por lo que realmente necesitáis. Y por último, en este apartado, como decíamos, teníamos los parámetros comunes. ¿Qué era eso? Sacamos la ayuda. Y aquí tenemos esta parte de parámetros comunes. Aquí aparecen los parámetros comunes, son verbose, debug, warning action, el what if que veíamos y el confine. Es decir, aquí tenéis la ayuda de lo que hace cada uno. Le podéis echar un vistazo. Sinceramente, los únicos que utilizo son el what if y el confine. El resto ni los he leído. Solo tengo una breve apreciación por la parte de debug y el verbose para sacar qué es lo que hace el command let a la hora de hacer troubleshooting. Pero poco más. No le he echado por ahora, no he tenido necesidad de echarle un vistazo al resto de comandos. Ya que PowerShell y PowerCLI está pensado para lo que son administradores de sistemas. Y nosotros necesitamos pocas cosas de lo que es debug y demás. Como a lo mejor sí pueden necesitar lo que son desarrolladores que van a utilizar estas herramientas. Llegado aquí, si tenéis por ahora alguna duda, antes de que pasemos ya a lo que es PowerCLI y ver cómo empieza a trabajar. Pregunta José María que cómo podemos comentar que por qué el man está en castellano. Está en castellano porque mi sistema operativo está en castellano. Es decir, el get help del about common parameters no es algo de PowerCLI, es algo de PowerShell. Por eso ha aparecido en castellano. Si tuviera el sistema operativo en inglés, aparecería en inglés. Por eso aparece en castellano, aunque lo estemos llamando desde PowerCLI. Y ahora veréis el por qué más adelante. Ahora vamos, antes veíamos lo que era PowerShell, ahora PowerCLI. PowerCLI tiene diferentes partes y una de ellas son sus componentes y versiones. Consiste en dos componentes instalables. Es decir, tenemos lo que es vSphere PowerCLI 5.1 Release 2. Comentaros que esta Release 2 salió la semana pasada y darle las gracias a mi compañero Bolo que me avisó. No me había dado cuenta que teníamos Release nueva y ha salido una Release nueva de PowerCLI que soporta nuevas funcionalidades. Ahora la veremos. Y estos componentes que podemos utilizar con PowerCLI son tanto la parte de vSphere como la parte de vCloud directo. ¿Cuáles son esos componentes que tenemos? Pues por la parte de vSphere PowerCLI 5.1 Release 2. Tenemos los componentes de BIM Automation Core. Es decir, esta parte del core es todo lo relacionado con administración pura y dura a nivel de máquinas virtuales, host, SXI, almacenamiento, tareas programadas y todo. El siguiente que aparece con VDS. Este es el nuevo que ha aparecido en la Release 2 que es para gestionar switches distribuidos. A continuación tenemos otro componente que es para gestionar tan solo la parte del licenciamiento. Otro componente que es el Image Builder orientado para lo que es crear imágenes de SXI para desplegarlas, como tenías aquí el Deploy Automation. Esto está orientado para hosts que van a arrancar por PXE atacando un servidor TFTP y vamos a hacer arranque de hosts stateless, es decir, sin estado. Y también pueden ser diskless, sin discos. Ya que como bien sabéis VMware se carga en la memoria y si se rompen los discos duros no nos ocurre nada. Sigue funcionando el sistema porque está en memoria el hipervisor. Esas dos últimas funciones nos permiten gestionar esa parte del despliegue de imágenes para que sean cargadas por PXE. Y por último tenemos lo que es el componente de BCloud Director que es la parte de automatización, lo que es gestión a nivel de BCloud Director. Además de los componentes y versiones tenemos cómo funciona PowerCL a la hora de seleccionar objetos, es decir, pueden pasarse cadenas y comodines a todos los parámetros de objetos de inventario. Cadenas y comodines, lo que hemos visto anteriormente. Podemos utilizar lo que son los strings completo, el nombre de la máquina completo o podemos utilizar comodines con todos los objetos del inventario. ¿Qué son los objetos del inventario? Los objetos del inventario son data stores, virtual switch, port groups, máquinas virtuales. Todo eso son objetos, los templates, las v-apps, todos son objetos del inventario. Y este enfoque es conocido como selección objeto por nombre, OVN. Es una funcionalidad que lo llama así VMware, el poder utilizar lo que son cadenas y comodines. Aquí podéis observar tres scripts que son exactamente iguales, pero escritos de diferente modo. ¿Qué está haciendo estos scripts? El primero está diciendo elimina la máquina virtual con el nombre de máquina virtual win7x64. Ese sería el string, la cadena que hablábamos anteriormente, incluida entre comillas. Ese parámetro, perdón, ese script es el mismo que el que aparece abajo, en el cual estamos diciendo devuélveme la información de la máquina virtual que tiene como nombre win7x64. Recordad que eso nos va a devolver objetos que son dinámicos y que se lo pasamos con este pipe al commandlet remove vm. Esto sería como poner remove vm, guión vm y el nombre. Estamos omitiendo esta parte del primer script de guión vm win7x64 y lo estamos obteniendo utilizando el commandlet de get vm. Como podéis observar es más grande el script. Esto también va a devolver más información que el de arriba porque estamos diciendo get vm, entonces te va a devolver información de esa máquina virtual. Información que no vas a necesitar. Seguramente el script de arriba va a ser más rápido de ejecución que el segundo script. Y por último tenemos un tercer script que es igual que el primero, pero para obtener el string de win7x64, hemos incluido entre paréntesis que ejecute el commandlet get vm guión name win7x64. Son modos de escribirlo, ninguno está mal, todos están bien, pero unos son más óptimos que otros. Es decir, podemos escribir lo mismo de diferentes modos. No os preocupéis cuando empecéis a practicar si los estáis escribiendo bien o los estáis escribiendo bien. El hecho de practicar os dará más soltura y poco más. Nos pregunta que qué diferencia existe entre el pipe y el paréntesis. Los paréntesis son para ejecutar un commandlet dentro de otro commandlet y que te devuelva una información. Y el pipe, todo lo que te ha devuelto el primer commandlet de objetos, se lo vas a inyectar al segundo commandlet. En ocasiones se utiliza porque puede resultar más vistoso o más fácil de entender cuando tenéis scripts bastante largos y a lo mejor así pensáis que es más claro de que cuando haya que leerlo o haya que modificarlo os resulte más cómodo. ¿Cuál sería el más óptimo de aquí? Yo pienso que el más óptimo de aquí sería el primero, porque estamos diciéndole directamente que queremos eliminar la máquina y le estamos dando la máquina que es. Me pregunta que sería el equivalente a los paréntesis en Linux. Lo desconozco. No puedo decirte que sería el equivalente en Linux porque de Shell Script he utilizado muy poco y no podría decirte más cosas. Por aquí están comentando Alejandro Jiménez que lo equivalente en Linux sería dólar, abro paréntesis, cierro paréntesis. Sería lo equivalente en Linux. Un dólar, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Si eso resuelve tu duda Pep, gracias a Alejandro y Javier y demás que han respondido, veo que por aquí hay bastante gente de Linux. Vale, pues seguimos para adelante. Comenta Javier Marín que también sería igual que tilde hacia el lado contrario. Tilde hacia la izquierda. Seguimos hacia adelante y vamos a ver cómo funciona esto de los snappings y como también hablábamos de seleccionar objetos. Volvemos a nuestra consola de PowerCLI. Y primero veíamos este comando que era GetSnapping. Lo voy a ejecutar y nos va a devolver todos los snappings que han cargado. Aquí tenéis snappings tanto de Microsoft como de VMware. Por eso teníamos la opción de poder utilizar el GetHelp y consultar cosas referente a la ayuda. Y por eso aparecía en castellano. Aquí tenéis Name Microsoft PowerShell Diagnostic, WS Man Management, el PowerShell Core. Pero a nosotros los que nos interesan son los que comienzan por VMware. ¿Cómo podríamos hacer para que solo nos muestre los que comienzan por VMware? Pues si utilizamos los wildcards, ponemos VMware asterisco y ya nos ha devuelto todo lo que es relacionado con VMware. Lo tenemos más cerrado. Tenemos el Beam Automation Core, el que decíamos que era todo lo que es gestión. Aquí tenéis una breve descripción. Tenemos el de switches distribuidos. Contiene Command-LED que te van a ayudar a gestionar switches distribuidos. El de licencia es un snapping que contiene Command-LED para gestionar los componentes de licencia. El deploy automation, Command-LED para lo que son reglas basadas en despliegues. Y por último, el Image Builder, este snapping de PowerShell, contiene lo que son un empaquetador de imágenes usado para generar imágenes personalizadas. Aquí tenéis lo que son los PS Snappings. Y después veíamos también el modo de ejecutar diferentes comandos. ¿Cómo podemos verlo? Voy a dejar, si conecto a mi infraestructura de Biosphere. Me preguntan cómo se genera un fichero de creencia LEA. Ahora después lo veremos cómo se crea un fichero de creenciales para que os resulte más cómodo lo que es la conexión. Voy a ver que me responda, que lo tengo arrancado aquí en un Workstation, igual que como tendréis alguno de vosotros. Vale, me he equivocado en el, es al contrario. Aquí aparece la conexión. Después voy a ir explicando todo lo que es la conexión. Veremos el ejemplo de cómo conectar, así no os preocupéis. Y aquí, pues por ejemplo, digo, GetVM, devuélveme las máquinas virtuales que están. Vamos a ver que son máquinas virtuales. Existe una máquina virtual que se llama Test. Esto sería lo mismo que decir GetVM, Name, Test. Como podéis observar, esta consulta ha sido más rápida. Si cogemos encima y queremos, por ejemplo, arrancar la máquina virtual, podemos hacerlo de este modo. Start bien. Si le damos, arriba nos aparece que está arrancando la máquina virtual. Aparece un error por como tengo actualmente el host, pero sería un modo de arrancarla. Otro modo de arrancarla más rápido sería Start bien, diciéndole el nombre de la máquina virtual que queremos arrancar. Como podéis observar, este comando ha sido más rápido de ejecutar que el comando anterior, porque el comando anterior tiene que devolver un objeto que después se lo vamos a pasar a otro Commandlet. Por eso nos ha ocurrido eso. Vamos a conectar a nuestro host, SXI. Nos abrirá la conexión. ¿Cómo podríamos también hacer este Start? Como veíamos, StartVM, GuiónVM, Abrimos paréntesis, GetVM, GuiónName, Test. Y diréis, ¿pero para qué solicitas una máquina que se llama Test, si ya sabes que se llama Test? ¿Para qué lo pones entre paréntesis? Pues es como realmente al final queráis utilizarlo. Esto funcionaría igualmente. Y arrancaría la máquina virtual. Ya está la máquina virtual arrancada. Darles las gracias a Kachi por avisarme de que tenía el nodo en modo mantenimiento. Veo que ibas a estar ahí en primera fila atento a lo que ocurría. Como podéis observar, hemos arrancado la máquina virtual. Si la quisiéramos parar, lo más rápido sería StopVM, nombre de la máquina, Test. Nos pregunta que si queremos pararla. Le decimos que sí. Y ya la estamos parando. Y ya tenemos la máquina de nuevo parada. Este comando, no recuerdo si era este el que se utilizaba para medir comando. No sé si me funcionará. Porque hace tiempo que no lo uso, pero lo vamos a ver. Este commandlet, por si os interesa, el medir el comando, tiene la capacidad de medir cuánto tarda en ejecutarse ese comando. Y podréis optimizar lo que es la parte de crear los scripts. Como podéis ver, hemos creado diferentes scripts para poder hacer la misma tarea. El más óptimo, pues si sabemos cómo se llama la máquina, lanzarlo directamente. Y la lanzamos. Y ya está la máquina arrancada. Me preguntan que cómo podemos obtener las máquinas que estén en status power on. Y que si la documentación, si esto se puede encontrar. Todo esto está en la documentación y ya lo veremos al final con la ayuda. Respecto a cómo elegir las que están con power on. Lo voy a mostrar. Pues esto sería para el siguiente webinar. Si hacemos un getVM, nos devuelve el power state. Sería tan fácil como en un pipe decir que queremos los objetos. Abrimos llave donde su power state sea igual a power on. Nos va a devolver las máquinas solo que tengan power on. Si aquí pusiéramos en la consulta power off, veréis que no nos muestra absolutamente nada. Porque no tenemos ninguna máquina que esté en power off. Sería el modo de obtener todas las máquinas que estén en un estado o en otro. O si queréis, máquinas que tengan el nombre tal. Me preguntan que si al ejecutar el getVM muestra todas las máquinas virtuales de todos los datacenters existentes. Si es así, ¿cómo especifico solo un datacenter? Es decir, si conectas a un bicenter que gestiona múltiples datacenters y haces un getVM, te va a devolver las máquinas de todos los datacenters. ¿Cómo lo harías para un datacenter concreto? Sería get datacenter nombre del datacenter, seguido de getVM. Y así conseguimos que tan solo nos devuelva las máquinas del datacenter que queremos. Bien puede ser un datacenter o puede ser un clúster. Guión name, nombre del clúster, seguido de getVM. Así conseguimos que solo nos devuelva todo lo que esté dentro del clúster que digamos. Nos pregunta que cómo sería la sintaxis para un parámetro de varias palabras, como número de CPU, seguido de dólar guión bajo punto. ¿Cómo sería la sintaxis para un parámetro de varias palabras? Número de CPUs. Hay un comando bastante práctico que se llama getMember, que lo veíamos anteriormente. Es decir, como podéis observar y nos comentaba Manuel Capitán, numCPUs. Eso está separado. ¿Cómo lo ponemos realmente? Porque dólar guión bajo punto y algo separado, aquí no existen los espacios. Entonces decimos que getVM, seguido de getMember. Y nos devuelve que el numCPUs es numCPU, este de aquí. Y como nos pregunta Manuel, si cogemos y le decimos que queremos el número de CPUs, ponemos numCPU igual a 1. Y nos devuelve las máquinas que tienen una CPUs. ¿Qué queremos las máquinas de dos CPUs? Ponemos un 2. No nos ha parecido nada porque no tenemos máquinas con dos CPUs. Como podéis observar, cuando son números no necesitamos que estén entrecomillados. Cuando son palabras sí han de estar entrecomilladas. Visto esta parte, pasamos. Hemos visto ya la última parte que son seleccionar objetos. Si no tenéis ninguna duda más, ya que nos quedan 10 minutos o un poco más, pasamos a la siguiente parte de PowerCellate. Esta parte nos permite ejecutar también comandos de forma asíncrona. ¿Qué quiere decir esto? De forma predeterminada, los comandlets devuelven información cuando han terminado la tarea solicitada. Imaginaos que hacéis un script que tiene que leer, como comentaba anteriormente José John, de que si teníamos un bitcenter y teníamos múltiples datacenters, si tenéis mil máquinas virtuales y queréis hacer un start de todas las máquinas porque se ha caído el datacenter, uno de los datacenters, pues no van a arrancar las máquinas todas a la vez. Cuando arranque una máquina arrancará la siguiente porque de forma predeterminada funciona de forma sincrona. Termino después, termino al siguiente. Para evitar eso, tenéis la opción run async, run async, que eso permite lanzar múltiples, por así decirlo, instancias o que ese comandlet se ejecute de forma asíncrona. Esto tan solo lo tenéis disponible con comandlet que suelen ser de new, con el verbo new, con el verbo set, con el verbo remove, con el verbo start, pero nunca lo tenéis con el verbo get, porque hacer un get de forma asíncrona no sirve de nada. Es decir, si puede servir hacer un set bien de la parte de notas para que se le ponga una nota a múltiples máquinas virtuales de forma asíncrona, no da igual, pues lo lanzáis con run async. Esto crea lo que son tareas. Después podéis hacer un get task y os devuelve cada una de las tareas por qué porcentaje va, porque como lo habéis lanzado de forma asíncrona, él necesita llevar cómo se encuentra cada tarea, en qué porcentaje de ejecución. Es un comando bastante útil para lanzar múltiples cosas a la vez con un mismo comandlet. Para parte más avanzada tenemos lo que es la vista desde .NET. Son comandlet como getView y getUviObject by VIView que permiten a PowerCLI visualizar desde .NET. Esto es ya bastante más avanzado. Nosotros no vamos a ver por ahora nada de esto. Los comandlet que actualmente facilita VMware no permiten hacer todo lo que podemos hacer desde una interfaz gráfica. Entonces necesitamos bajar a un nivel más bajo que es desde .NET y desde ahí ya podemos hacer absolutamente todo, pero absolutamente de todo. Es bastante útil si hay gente que ya esté un poco más desenvuelta con el tema de PowerCLI, que le he hecho un vistazo. Estas consultas son bastante más rápidas que ejecutar un comandlet. Aquí podemos hacer un getView de una máquina en concreto y tarda nada en mostrar la información. Es por así decirlo ir más fino a la hora de ejecutar script, pero también es más complejo. Entonces el administrador de sistemas con los comandlets que facilita VMware, eso podemos hacer de casi todo. Y gestionamos a bajo nivel usando estos comandlets, requiere conocimiento de scripting PowerShell y de la API de vSphere. La API la tenéis accesible en la página de VMware. Y también PowerCLI permite utilizar ESX-CLI, que como bien sabéis, es la herramienta que tenemos en la consola de nuestro host ESXI para lanzar consultas o configuraciones a nuestro hipervisor. A través de PowerCLI se puede usar ESX-CLI mediante el comandlet getSX-CLI o con métodos de .NET, si vamos a una parte más compleja. Esto lo vamos a ver de nuevo. En un ejemplo, hemos dicho que teníamos la parte de ejecución asíncrona. Como decíamos, vemos el estado de la máquina que está PowerOn. Si hacemos un StopVM con el StopVM-VM-Test, tenemos, como podéis observar, el RAND-ASYNC. Imaginado, aquí realmente el RAND-ASYNC no nos sirve porque solo estamos parando una máquina. Pero si quisiéramos parar todas las máquinas de nuestro datacenter, diríamos, GetVM, me devuelve todas las máquinas. StopVM, de todas las máquinas que me has devuelto, las quiero parar todas. De forma asíncrona, le damos y nos dice, oye, ¿las quieres parar? Sí. Y si le damos a un GetTask, aquí nos dice las tareas que os comentaba que eran necesarias. Nos ha dicho que esta estaba cuando la hemos lanzado la tarea PowerOfVM-Task al 30% y aquí la tenemos, el PowerOfVM-Task que se ha lanzado aquí y cuando ha terminado, esta sería de forma asíncrona. Si tuviéramos 100 máquinas virtuales, pues tendríamos ahí la tarea y nos diría por qué porcentaje va la tarea y no tendríamos que estar esperando a que terminara el script que hemos puesto. Si no pusiéramos esto y tenemos 1000 máquinas virtuales, no podríamos teclear absolutamente nada hasta que no terminen de parar las 1000 máquinas virtuales. Detener o cancelar una tarea iniciada. Si son tareas que han ido como async, tienes la opción de parar la tarea. Con el GetTask te devuelve la tarea que hay. Puedes decir GetTask la tarea que quieres con el Name y después le puedes hacer un Stop. StopTask y la pararías. Si no son tareas que se han quedado ahí, con Control-C puedes parar la ejecución. Me escucháis porque me decían que no había audio. ¿Me escucháis? Vale, me escucháis. Vale, vale. Vale, me escucháis. Es que me comentaba algunas personas que no me oían. Vale. A ver, ¿alguna duda? Esto es tanto para SXI como para SXI. Quiere decir, nosotros lo estamos haciendo con SXI porque estamos en la versión Vsphere 5, pero esto funciona para ambas versiones. La parte de la vista de GetView, hemos dicho que no la vamos a ver, era comentarla y nos faltaría la parte de SXI. ¿Cómo se hace con SXI? Pues declaramos una variable. Le decimos que esa variable es GetSXI del bien host. Eso se guardará en una variable. Y a partir de ahora, pues podemos ejecutar lo que son comandos SXI, como os mostraré a continuación en cuanto se guarde la variable, porque esta variable actualmente está haciendo consultas a SXI del host. Yo ahora aquí puedo decir SXI.Storage.core.device.list. Y me va a devolver todos los dispositivos que hay en el host que está habiendo este comando. Si os vais directamente por SSH a vuestro host y lo lanzáis así, que sería este modo, ese sería el que lanzaríais a nivel de SSH. Yo lo he lanzado poniéndole puntos en medio, pero primero declarando la variable SXI para que utilice el comandlet que comentamos. Igual que hago un device list, puedo hacer un device add, pero me va a solicitar información. O solo hago device y me dice, puedes hacer stat by word. Word. Te dice que diferentes cosas los niveles. Si solo nos quedamos en storage, me dice, puedes utilizar call o file system o VMFS. Si elegimos VMFS, vamos subiendo. ¿Qué tenemos de VMFS? Pues, podríamos hacer después los extend, los snapshot. De aquí podéis lanzar lo que son comandos SXI, CLI, desde PowerShell, desde PowerCLI. Todos los que estáis llegando tarde, no os preocupéis que estará disponible. Si la grabación se realiza bien, esta noche lo dejaré subiendo a YouTube. Pues nada, sigo hacia adelante. ¿Cómo obtener e instalar PowerCLI? Pues, vSphere PowerCLI lo tenéis disponible en la página de VMware. Recordaros que es necesario tener PowerShell. Este ya viene incluido Windows 7 y Windows 2008. Si tenéis Windows XP, pues necesitaréis descargar Windows PowerShell e instalarlo. Una vez que lo tengáis instalado, pues descargáis PowerCLI desde la página que aparece de VMware. Es bastante sencillo. Ahí os aparece la página web y tenéis lo que es vSphere PowerCLI y PowerCLI for Tenants. For Tenants es cuando estamos trabajando con múltiples plataformas de distintos clientes para gestionarla de un modo más eficiente. Aquello que son ISPs, proveedores de desktop as a service o infraestructura as a service, pues sería ese tipo de PowerCLI el que necesitaríais utilizar. Una vez que es Windows obtenido, instalar PowerCLI, pues es muy sencillo. Primero instalar PowerShell, a continuación instalar PowerCLI. Nos va a dar la opción de instalar también el snapping de Bcloud Director. Si queremos lo instalamos, si no, no lo instalamos. Los accesos directos los podéis encontrar en la parte del menú de inicio o en el escritorio. Con ese icono tenéis una versión 64-bit y una versión 32-bit. ¿Qué versión de PowerShell? ¿2 o la 3? El PowerCLI 5.1 Release 2 soporta PowerShell 3. Las anteriores no sé decirte porque con el PowerShell Ángel que viene en Windows 7 funciona. ¿Y cómo puedo obtener la versión que tengo? La versión que tiene instalada, si no recuerdo mal, aparece en la barra de título. A mí al menos me aparece en la barra de título la versión que tengo. vSphere PowerCLI Release 2. No sé si aparecerá, Néstor, la versión que tiene de PowerCLI ahí arriba. Como podéis ver, pues una vez que lo habéis instalado, tenéis que tener en cuenta la política de seguridad. Es decir, por razones de seguridad, Windows PowerShell dispone de una funcionalidad llamada política de ejecución. Esta asegura que los scripts ejecutados están firmados digitalmente. Es decir, Windows ha ido ganando en seguridad, a veces es bastante engorroso tanta seguridad, pero nos permite tener una mayor fiabilidad. De forma predeterminada esta política está como restringida y para que funcione PowerCLI tenemos que ponerla como firmada remotamente. ¿Cómo se hace esto? Es ejecutáis PowerShell o PowerCLI con derechos de administrador, elegís derecho de administrador y una vez que habéis ejecutado PowerShell con derecho de administrador ejecutáis la línea Set Execution Policy espacio Remote Signet. Esto permite que PowerCLI ya funcione bien, nos aparezca este error que aparece en rojo y que os aparezca de este modo. Nos pregunta que si hay mucha diferencia entre la versión Release 1 y la Release 2. Las diferencias son bugs que han arreglado y la inclusión Alejandro de la gestión de switches distribuidos. Nos comentan que durante la instalación pregunta el Remote Signet. Es cierto, por si alguien se lo había saltado lo que sea, también lo podéis hacer de este modo lo que es la firma remota. Continuamos. los principales commandlet en PowerCLI es lo que vamos a ver a continuación. Uno de los principales y de los más utilizados es para gestionar los hosts vSphere. Para gestionar los hosts el tipo de objeto que se utiliza es VMHost. Tenemos aproximadamente 75 commandlet de los 301 posibles y el commandlet que más se suele utilizar es el GetVMHost. También tenemos commandlet para gestionar las máquinas virtuales. Son los objetos de tipos VM, es decir, todo lo que es VM para máquina virtual, todo lo que es VMHost para SXI, para los hosts. A nivel de VM tenemos 26 commandlet y el commandlet más importante, el más utilizado es el GetVM. Para gestionar redes virtuales tenemos los objetos VMHost Network que como su nombre es bastante literal, bastante claro, que se refiere a la red de los hosts SXI, el siguiente que es VMHost Network Adapter se refiere a los adaptadores de red de los hosts SXI, tenemos también objetos del tipo virtual switch y objetos del tipo virtual portgroup, de esto aproximadamente tenemos 14 commandlets y por último de los principales tenemos los que es para gestionar almacenamiento, tenemos objetos del tipo VMHost Storage que como podéis ver es almacenamiento del host SXI, tenemos para ver las HBAs del host o los host SXI, ver las LUNS SCSI y ver los discos que tenga el host así como más commandlet disponible, tenemos aproximadamente para almacenamiento unos 20 commandlet y para esto bastante útil descargar el póster gratuito, este póster no aparecerá todavía los de Switch distribuido, hay un póster gratuito, lo podéis buscar en Google, yo tengo aquí la dirección y este póster en el VMware solían regalarlo si entrabas a alguna sesión de PowerCLI, también había otros póster de BigCloud y demás, es bastante pesado, bastante pesado el PDF y aquí tenéis de una forma bastante visual y bastante útil y además con ejemplos cómo funciona o qué commandlet tenéis de PowerCLI, si aquí hacemos zoom en este apartado tenemos operaciones de red, te aparecen los distintos commandlet para las operaciones de red, operaciones a nivel de sistema operativo, tenemos también operaciones a nivel de host get cd drive new cd drive remove cd drive o a nivel de update manager también podemos hacer cosas y aquí tenéis operaciones con máquinas virtuales que os sirven de ejemplo ¿cómo encontráis el póster? ponéis en google póster PowerCLI 5.1 y os aparecerá el enlace es un póster bastante útil bastante chulo para tenerlo impreso lo tengáis si tenéis opción de ponerlo en la pared cerca de donde estéis sentados si lo utilizáis bastante y la verdad que está muy bien aquí tenéis operaciones para máquinas virtuales y de host a nivel de auto deploy para licenciamiento y tres cosas tenéis y es bastante útil me pregunta que si se puede ejecutar un comando en función del éxito o no de un comando anterior se puede introducir lógica aquí puede utilizar opciones de if else if condicionales se puede utilizar también y esperando un resultado si el resultado es correcto ejecutar otra cosa sin ningún problema continuamos y vamos a ver los principales commandlet hemos visto pues todo lo que tengamos get vmhost si queremos obtener comando recordad que era get v command si tenéis solo get command va a sacar todos los comandos de vsphere y los comandos de microsoft powershell porque están cargados todos los snappings si aquí ponéis get v command todo lo que venga con vm host aquí tenemos todos los comandos que son de vm host aquí tenemos todos los comandos que incluyan vm host si esto medimos cuántos son son 77 77 comandos que nos ha devuelto los agrupamos si queremos por verbo y nos dice que tenemos tres de añadir 29 de get aquí tenemos con el get v y command resulta bastante útil y si utilizáis el group object ahora vamos a ver cómo conectar a una infraestructura biosphere que es el comienzo para poder empezar a utilizar los command led como get vm host todo esto para eso si tenéis vuestro laboratorio abrís una consola de power CLI una vez que haya abierto la consola conectamos al entorno utilizando el command led connect v server seguido de server y el nombre fqdn o la ip ese server podéis obviarlo no es necesario poner server si ponéis directamente la ip es suficiente una vez que habéis hecho eso él va a intentar transferir las credenciales con las cuales tenéis iniciada sesión en vuestro pc si estas credenciales fallan va a solicitar introducir las credenciales que fue lo que me pasó anteriormente con el acceso al host sxc opcionalmente se puede incluir las credenciales en el command led hay una opción de coger username password pero serían visibles en el script entonces todo el mundo las podría sacar hay un modo que preguntabais anteriormente de como parsear las credenciales que lo veremos ahora y la conexión es permanente hasta que se solicite la desconexión es decir estamos permanentemente conectados y es posible conectar a múltiples servidores vicenters así como a host sxc podemos estar conectados a varias infraestructuras a la vez eso es un riesgo porque cuando hacemos un get bien estamos atacando a todos los vicenters entonces aseguraos que estáis conectados normalmente a no ser que lo necesitéis tan solo a un vicenters y de ahí ya vais solicitando lo que necesitéis nosotros vamos a hacer un disconnect vi server y nos hemos desconectado de cualquier infraestructura si hacemos un get bien nos dice que actualmente you are not currently connected to any server hemos dicho que nos queríamos conectar podíamos hacer un connect vi server ahora voy a conectar a mi vicenter esta sería la ip y puedo utilizar user y password pero se vería aquí está intentando pasar mis credenciales le está pasando mis credenciales no va a acceder porque no existe este usuario mejor que no me aparecerá una ventana emergente solicitando las credenciales si yo aquí pongo las credenciales deberá conectar siempre y cuando las haya puesto también bien ahora veremos cómo hacer para crear una variable donde introduzcamos las credenciales y no tengamos que estar poniéndolas continuamente la tengo montada aquí en un workstation con 2 gigabyte ahí estamos conectados ya estamos conectados si nos queremos conectar a nuestro host sxc que también podemos hacerlo pero poniendo las credenciales en una variable decimos $cred get credential nos aparece un popup metemos las credenciales de nuestro host sxc ya están guardadas en $cred si las sacamos aparece que el password es un system security string ¿cómo nos conectamos? connect viserver ip del host sxc credenciales $cred y esto nos va a parsear las credenciales y como podéis observar ya estamos conectados sin que nos aparezca el popup es un modo de pasar y aquí ya pues podemos trabajar con nuestro host así de fácil es conectar una infraestructura ¿cómo podemos obtener la ayuda para los commandlet? pues la ayuda nos proporciona la información necesaria para conocer cómo funciona un commandlet además del commandlet get help podemos usar también help o man podemos lanzar get help get bien también para obtener la ayuda completa incluidos los ejemplos usar el parámetro de title o si queremos los ejemplos utilizar examples dentro de la ayuda podemos realizar búsquedas y otras tareas utilizando la h es decir si queremos ayuda podemos lanzar get help get bien tendremos la ayuda de get bien podemos lanzarlo con man get bien igualmente tenemos aquí o podemos lanzar con help get bien y de nuevo tenemos ayuda podéis lanzarlo con man help o get bien y si queremos detallado así lo tenemos de forma más detallada o completo solo los ejemplos solo tenemos la parte de ejemplo ejemplo 1 ejemplo 2 ejemplo 3 y si lo queremos todo junto con ejemplo y detallado elegimos la versión full aquí ya nos aparece lo que si un parámetro es requerido o no es requerido que posición juega en la hora del script este sería el hecho de tomar ayuda y nada comentaros que espero que haya resultado de ayuda este primer curso y tenemos y tenemos disponible pues el sorteo de un libro de VMware vSphere PowerCellate Reference que gracias al sponsor de BIM empresa líder por su solución de vaca y replicación en entornos virtualizados el blog PIPO2H sorteará en cada webinar un libro entre todos los participantes que cumplimente la encuesta mañana os llegará una encuesta la cumplimentáis y tendréis acceso al sorteo de ese libro que sería el modo de conseguirlo de forma gratuita y nada os comentaba que os avisaría de cuál sería el siguiente curso y nada el siguiente curso gratuito que tendremos pues ese que va apareciendo el próximo curso que veremos será Vicente Orchestrator para facilitarnos de forma más fácil aún cómo gestionar nuestra infraestructura y poder dar acceso al resto de departamentos a nuestra infraestructura de una forma segura para que realicen ciertas tareas y poco más aquí tenéis mi nombre el correo electrónico el blog twitter donde nos podéis encontrar si tenéis alguna duda y espero que os haya resultado de ayuda este webinar ha sido muy teórico el principio los siguientes serán más prácticos pero bueno es necesario este comienzo para que asentemos las bases no desistáis en probar en casa en probar y hacer vuestros scripts siempre de una forma controlada os podéis montar una máquina con Workstation y nada espero vuestros comentarios en el blog en Youtube en cualquier sitio y ha sido un placer si tenéis alguna pregunta o algo poder haber compartido con vosotros en esta ocasión pues nada hemos sido más de 70 personas no esperaba tanta asistencia la verdad y nada un honor poder compartir con vosotros lo poco que he ido adquiriendo en estos meses de PowerCLI deciros que cada día lo estoy utilizando más resulta duro cuando intentáis crear vuestros scripts y veis que nos salen las cosas y al final termináis haciéndolo en modo gráfico pero no no desistáis e intentar hacerlo siempre vale alguna pregunta si vais a tener las PPT si las vais a tener el powerpoint igual que ocurrió con el curso anterior voy a editar ahora el vídeo espero que se haya grabado todo bien y lo subiré lo tendréis disponible también en iTunes por si queréis ponerlo para gente como mi amigo Josep que son súper de Mac para que lo tengan ahí disponible también lo tendréis en Youtube para que ellos como decimos que somos más pobres que tenemos Android pero bueno estará disponible tanto en el blog como en las redes sociales y nada mañana tendréis ese cuestionario para que podáis entrar en el sorteo en iTunes podéis encontrarnos por Pipo 2H Pipo espacio de 2H os aparecerá ya que el curso del año pasado está está subido si tenéis alguna alguna duda alguna consulta si no pues voy cerrando y nos veremos aquí el próximo miércoles a la misma hora y nada una vez más gracias por asistir hasta luego chau chau Gracias.